bueno parroquia que tal como estamos estamos aquí con el un charter 4 el esperadísimo juego de un charter que ha sufrido varios retrasos como sabéis además es exclusivo solo de playstation 4 y bueno aparte de que ha sido un juego muy esperado es un juego que no queremos que vaya a decepcionar mucho porque en función de lo que ha venido saliendo para playstation 4 pues ha sido ha sido un poquito bochornoso y además también sabéis que este año en lo que sea al lanzamiento se refiere no ha habido prácticamente títulos y un charter 4 bueno pues viene un poquito a meter un poquito de frescura en todo este año de lanzamientos que como sabéis ha sido un mes que ha estado sequísimo sequísimo así que bueno vamos a hacer la historia y vamos a ver qué está cómo está este un charter 4 la partida cogemos moderado puntería fijada ayuda de cámara apuntar en la cámara automática del movimiento las cinemáticas los dejo en silencio para que las podamos oír bien esto va muy bien aguanta Bueno, pues R2 acelerar Vale, giramos la cámara Vale Supongo que con el izquierdo se mueve El chico izquierdo se mueve, con el derecho se gira la cámara Vale No estoy haciendo mucho daño Hay que mantenernos a raya Este también, bueno A ver A ver A ver A ver Si estáis hacia ellos Y sencillo A ver, a ver Oh, barco grande Oh, barco grande Sí, 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 sí Vaya cagada Sigue hacia la isla Que no se pongan delante Cómo me he ido para él Voy a ir esquivando estas renadas Oh Oh Vale, 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 vale No sé cómo sigue vivo Estoy bien Estoy bien Estoy bien No No puedo arreglarlo Solo Cúbreme Maldita sea Vamos Ah, vale Ay 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 Vale Ah, vale Carga solo Uff 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 No pasa más Ah, mira El triángulo es para recargar Vale Más Toma Sam, ¿qué tal el motor? Vamos avanzando Vamos avanzando Venga Venga Eso es Ya está Funciona Sí, vamos Salgamos de aquí Vale El triángulo para usar vehículos Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí ¡Mirado, mirado, mirado! ¡Mirado, mirado! ¡Oh! 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 Nathan Nathan ¿Qué vamos a hacer contigo? Debes de estar cansado de sermones Yo lo estoy de darlos Y ahora te tienes que quedar conmigo el fin de semana En vez de ir al retiro con los demás Me da igual Sí, y ese es el meollo del problema No sé por qué soy el único al que castigan Porque tú empezaste la pelea No me quería devolver el libro Tenías que dejar los libros en tu cuarto La culpa es tuya Eso no le da derecho a quitármelos porque sí ¿Y te da a ti derecho a soltarle dos puñetazos? No fue solo por el libro ¿Entonces por qué fue? Por nada Lo guardo para la confesión Por mucho que lo intente Pareces empeñado en seguir los lamentables pasos de tu hermano Qué lástima Sam Sam Vale, como os digo Las cinemáticas prefiero no hablar Para que las veáis íntegras Sin bode ni nada Para no interrumpirlas Y así las podamos ver bien Y si queréis comentar algo sobre ellas Me decís, vale, pues bueno Vamos a ir buscando Hay que buscar otro A ver si aquí Ah, vale, por aquí Bueno, vemos que es también plataformero Así muy Muy Assassin's Creed Ah, vale, no, ahora tenemos que ir aquí Vale Bueno, de momento la cámara No parece que nos traen problemas Así que no la vamos a cambiar Vale Sin armar jaleo No es nuestro deber ayudar a chicos como él Vale 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 Bueno, estos son los controles Con el izquierdo y con el círculo Pues se van Se van Cambiando las coberturas Y demás Y demás Vemos que se va La hermana por aquí Vale Vamos Vamos a ver Aquí hay algo Aquí hay algo Sin más No se pueden Digamos No se pueden recoger los documentos Ni nada parecido Tenemos que tener cuidado Porque está aquí La hermana Vale Vale Es ahí Es ahí donde tenemos que ir Tengo que llegar a esa ventana Va a estar difícil Va a estar difícil Se está echando un piti Se está echando un piti Se está echando ahí Un porro Se está echando un canuto Lo que pasa es que a ver Cómo vamos a hacer para movernos Ahí, vale Vale Hay que Cuando está la zona alumbrada Cuando está la zona alumbrada Es a donde va a ir Pero hay que tenerla apuntada Digamos Vale Estoy echándose un canuto La monja Vale Tiene que salir El sistema es muy parecido Muy parecido Por no decir prácticamente igual A algún Assassin's Creed Que hayas jugado Pues es Es exactamente igual Vale Tenemos que llegar Pues más o menos Vale Pues nada Sí Para ante y para X Sin problema Vale Pues ya Nos vamos moviendo Lateralmente Bueno Bueno esto Esto no tiene mucha complicación Esto es Un tutorial muy sencillo De cómo Vale Vamos hasta la tubería Y supongo que es la tubería Aquí habrá que darle a la X ¿Qué es eso? Uy 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 Sube 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 criatura Sube Sube ¿Qué es eso? ¿En serio? ¿Otra vez? No es nada Me prometiste no meterte en líos Pero dijo cosas feas de nosotros ¿Y? Que papá nos abandonó Porque no valemos nada Y que mamá está en el infierno Nazan Nazan Venga Dicen eso porque saben que te afectan ¿Vale? Tienes que aprender a reírte Tú no lo harías Haz lo que yo diga No lo que yo haga Toma Te vas a resfriar ¿Y se puede saber qué haces aquí? Si las monjas te pillan Llamarán a la poli Tengo algo para ti ¿No podía esperar hasta Navidad? ¿El qué? Está afuera ¿Y lo de no meterse en líos? Haremos una excepción Ajá Buen salto Venga Vamos Dame la mano Bueno pues Vamos a dejarlo aquí Y vamos a ver cuál es El próximo episodio No quiero hacer tampoco unos vídeos Que sean muy largos Porque si nos hacen un poco pesados Así que Nos vemos En el siguiente vídeo Y vemos a dónde nos lleva El hermano de De Nazan Venga Un saludito Chao 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 Gracias.